MÍCHOACÁN Según estudios realizados por la Secretaría de Salud en Michoacán, a los 11 años es cuando se da el primer encuentro entre los infantes y el cigarro. Silvia Hernández Capi, responsable de la dependencia, mencionó que esta adicción, desde temprana edad, es una de las principales causas de muerte a nivel nacional y con el fin de impulsar la cultura contra el tabaquismo, desde hace 25 años se decretó el 13 de marzo como el Día Michoacano sin fumar. De la mano con la sociedad, en este tipo de actividades que alertan sobre los riesgos que derivan, sobre todo en muertes y los grandes gastos que se tienen que hacer, en ocasiones no solo por el sector salud, sino también por las familias de los pacientes que tenemos con esta situación. En relación a esta problemática que han denominado como la peste gris por la cantidad de vidas que cobra diariamente, Jesús Alejandre García, presidente de la Asociación Civil 13 de marzo, Día Michoacano sin fumar, trabaja a favor de que existan políticas públicas eficaces que contribuyan a erradicar el consumo del tabaco en la entidad. Además de difundir principalmente en instituciones de educación básica las consecuencias de fumar, Jesús Alejandre García argumentó que es desde la infancia donde se debe crear una conciencia para tener una mejor calidad de vida entre la población. A nivel nacional el índice de tabaquismo en la población es alrededor del 21.8% y aquí nosotros en el estado de Michoacán está alrededor del 17.6% y se supone que aquí en la ciudad de Morelia, donde es el movimiento más específico, más directo, está en 16.4%, entonces sí ha disminuido. El líder de la Asociación Civil destacó que han visitado alrededor de 600 escuelas, tanto a nivel municipal y en toda la entidad, y tienen programado llevar esta información a los municipios de Lázaro Cárdenas, Uruapan, Ciudad Hidalgo y Zitácoro, además de actividades deportivas y culturales científicas que se desarrollarán a partir de la siguiente semana en la capital michoacana, como es el tradicional desfile escolar en contra del tabaquismo el próximo 13 de marzo. Con imágenes de Jesús Romero, Ariadna Anaya, Noti Video.